Tras realizar diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, se logró establecer que los imputados se dedicaban activamente al cultivo, cosecha y comercialización de cannabisativa en las ciudades de Osorno y San Juan de la Costa. El inspector Gastón Herrera, jefe regional de la PDI en Los Lagos, comentó detalles de la investigación sobre una de las mayores incautaciones de drogas y arma en la región. Estoy muy satisfecho, este es un trabajo mancomunado entre la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente en la Brigada Antinarcótico contra el Crimen Organizado de Osorno y la Fiscalía Local de Osorno. Pueden ver a mi espalda, es una cantidad, como les decía anteriormente, es una de las mayores incautaciones, no tenemos registro de una incautación tan importante de marihuana en la provincia ni en la región. A partir de la investigación realizada por la Brigada Especializada, se pudo detener a dos distribuidores en la ciudad de Osorno y se allanaron predios ubicados en la comuna de San Juan de la Costa, perteneciente a dos de los imputados, que son hermanos, y operativo, en el cual participaron cerca de 40 detectives de la región de Los Ríos a la región de Los Lagos. Perteneciente a esta brigada especializada, comenzó en el mes de marzo una investigación justo del Ministerio Público, referente al tráfico ilícito de drogas, ocurrió aquí en la comuna de Osorno. Durante este periodo, bajo análisis criminal e inteligencia policial, pudimos determinar quiénes eran los quienes distribuían la droga acá en Osorno y obtuvimos de dónde provenía la droga. Obteniendo la información, se hicieron varios trabajos utilizando técnicas de la ley del 20.000, pudiendo detener, en principio, a dos sujetos que eran los que comercializaban y trasladaban la droga aquí en Osorno, después hasta la comuna de San Juan de la Costa, donde se detuvo a dos personas mayores de edad, hermanos entre sí, quiénes eran los proveedores de esta droga. Y, como ustedes ven, se logró la incautación de aproximadamente 50 kilos de droga. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, informa acerca de los detenidos y el proceso que deben enfrentar ante la ley, ya que constituyen un peligro para la sociedad. Y también informar que existen cuatro personas, cuatro individuos chilenos detenidos, que hoy día, en un rato más, pasan a control de detención en el Tribunal de Garantía de Osorno. Bueno, obviamente, para nosotros como Fiscalía, esta es una investigación importante, principalmente destacando el trabajo de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, y es una señal, además, de que ninguno de nosotros que trabajamos en el sistema de justicia penal, ni la Fiscalía ni las policías, vamos a detenernos hasta frente a una situación de este tipo de tráfico, principalmente solicitando, ya sea las medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, y, en su caso, las condenas que nosotros creemos que ameritan, considerando que estas personas, para nosotros al menos, constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. De igual manera, el alcalde de San Juan de la Costa expresa su preocupación para el aumento de estos delitos, y reflexiona acerca de la sociedad que estamos construyendo. Expresó, las consecuencias las van a pagar. Las consecuencias las van a pagar, estas cuatro personas, y eso tiene que ver con el tipo de sociedad que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de estos años. Es decir, tenemos que recuperar los valores, los principios, de tal forma que efectivamente uno entienda que los recursos tienen que ganarse con el sudor de la frente, no ganar plata fácil como es. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar por los mecanismos seguros cualquier hecho fuera de la ley para frenar el avance del narcotráfico en la región. En la instancia se incautó un total de 49 kilos con 80 gramos de cannabis, tres escopetas, una por encargo por robo, y 235 cartuchos, ah, y más de 23 millones de pesos de dinero en efectivo, además de balanzas digitales. Gracias. Gracias.